¡Hola Arcaneros! Hoy estamos en el emulador Dolphin y les enseñaré cómo conectarnos al Pokémon Box. Una especie de Pokémon Home o Banco Pokémon que estaba disponible en el Nintendo Gamecube. Para comenzar entraremos a la opción Mando y en el puerto número 2 vamos a seleccionar donde dice GBA Integrado. Si quieren pueden entrar a la opción de Configurar y aquí van a poder asignar las teclas de controles a la ventana de Game Boy Advance y así poderlo manejar con unas diferentes a la del Dolphin. Ahora damos a Abrir y seleccionamos el ISO de Pokémon Box. Al asignar la configuración del Game Boy Advance iniciará con dos ventanas. En la pantalla izquierda damos clic derecho y Cargar ROM. Seleccionamos un juego de Rubio Zafiro en inglés. Ahora daremos clic derecho nuevamente y en la opción de Guardado de Juego vamos a darle Importar Guardado de Juego y seleccionamos una donde tengamos muchos Pokémon. En la ventana del Pokémon Box daremos inicio con A y vamos a Go to Pokémon Box. Nos pedirá que tiene que crear un archivo de Guardado así que le daremos que sí y crearemos una nueva carpeta. Esta carpeta se encuentra en Documento. Tienen que tener en cuenta que necesitarán por lo menos 1.499 Pokémon para reclamar todas las recompensas. Damos inicio a la conexión y cuando nos salga este mensaje en la ventana del GBA damos clic derecho y reiniciar. Y completará la conexión con Pokémon Box. Esto puede tardar unos minutos y ya podremos ingresar a las cajas Pokémon. Para depositarlos en las cajas solo basta con ingresar a la primera opción. Y con el de seleccionar Pokémon dejándolo presionado podremos mover la caja completa. Esto tendrán que repetirlo varias veces ya que por ingresar la primera vez sin dejar ningún Pokémon podremos obtener un huevo de Swablu con falso tortazo. Si dejamos 100 Pokémon obtendremos un Zigzagoon con velocidad extrema y al dejar 500 Pokémon un Skiri con día de pago. Y para finalizar si dejamos 1499 Pokémon podremos obtener un Pichu con Sword. Se puede decir que cada vez que terminemos de mover los Pokémon ella nos entregará las recompensas. Estas quedarán guardadas en las cajas del Pokémon Box. Además en Pokémon Ruby y Zafiro solo se pueden albergar 420 Pokémon. Quiere decir que tendremos que repetir este proceso 4 veces. No olvides guardar y el emulador Dolphin creará un nuevo archivo de guardado. Al terminar nos dirá que si queremos cerrar el Pokémon Box. Y daremos que sí para finalizar esta sesión. Ahora cada vez que hagas este mismo proceso tendrás que sacar tu partida guardada. Que se encuentra en documentos y luego en la carpeta donde dice Dolphin Emulator. Aquí encontrarás una que dice GBA y estará Saves. Allí encontraremos nuestra partida guardada. Sacamos los huevos de Pokémon Box y los pasamos a nuestra partida de Pokémon Ruby o Zafiro. Y al final si hemos hecho todo el proceso bien encontraremos la recompensa de 4 huevos Pokémon en nuestra partida. Aquí les mostraré en Pokéhex los 4 huevos recibidos que están en mi equipo Pokémon. Y les mostraré cada uno de ellos así que les voy a dar clic derecho, View. Y donde dice Attacks vamos a encontrar que tiene Stream Speed. Además también nuestro Skiri con Payday y Pichu con Surf. Y por último está nuestro Swablu con False Sweep. Ahora en la primera casilla del Pokéhex encontraremos el PID de nuestro Pokémon. Iremos al Pokéfinder y seleccionamos TID and Seed. Y luego Generación 3 Ruby y Zafiro. Donde dice PID copiamos el de nuestro Pokémon y le vamos a dar en la casilla Buscar. Nos puede arrojar uno o varios resultados. Luego tendremos que crear una partida nueva con este TID y este Secret ID. Ponemos el huevo en esta partida y solo tendremos que esperar a que nazca. Y al arcanero si el PID de nuestro Pokémon coincide con un ID y un Secret ID donde sea Shiny. Al nacer nuestro Pokémon será Shiny. Y esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este video. Y si es así suscríbete, dale like y activa la campanita. Y sobre todo no olvides dejar tu comentario. También sígueme en todas mis redes sociales. Y te dejo aquí en pantalla un video que sé que te va a gustar muchísimo. Y nos vemos.